Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces que voy a hacer Bueno, uno de mis proyectos ya vieron Que hay sonido ¿Por qué hay sonido? Bueno Tengo con la compu Estoy usando la cámara web Como un detector Entonces tengo un programa que hice Acérquense Para que vean el programa Ándenle Entonces Aquí hay un programa ya hecho Esto ya está finalizado ¿No? ¿Y qué hace? Me está enseñando lo que la cámara ve ¿No? Entonces Cuando ven Ahí ya hay una escena Y todo lo que está detectando Está generando sonidos Bueno Yo puedo reducir Lo que está ocurriendo ¿No? ¿Y vieron? Ándale Sí, sí, está bien Lo que pasa es que bueno Ahorita hay demasiadas cosas Lo que está ocurriendo Lo que hay que hacer es Reducir lo que ocurre Ándale Ok, exacto Ahora Se supone que con eso Es lo que se llama La detección de movimiento ¿Sí? Aunque aquí lo que está detectando Si se fijan Son ciertas zonas De lo que está viendo Ajá Podemos Ahí están ustedes Pero ¿No les parece? Ok, vamos a moverle A ver Entonces así Tengo un análisis De lo que está ocurriendo Y ciertos datos Ciertos datos Surgen Y eso hace que Suenen las notas ¿No? Entonces Gracias a la programación Estoy descubriendo Que se pueden generar sonidos Con otras cosas ¿No? Ahí están Bueno La idea era Yo este programa Lo hice porque Trabajé con un dibujante Entonces Él Tenía la cámara Obviamente Alguien me cuenta Que la cámara estaba así ¿No? Exactamente Entonces Cuando él intervenía Sonaban notitas ¿No? Ahora El piano Ahora ¿Qué pasa con el piano? El piano Es muy aburrido No es cierto Entonces lo que hice fue Usar otro programa Este es un programa Aquí me mandan las notitas Cuando Cuando se detecta algo Tengo varios programas abiertos Este Este es el de la cámara ¿Verdad? Y atrás de este Estoy usando otros Este Lo que detecta Me manda Esos datos Me los manda este ¿Ya vieron? Ahí está Exacto Muevele Muevele Para que veas Ponle en la cámara Ándale ¿Ya vieron? Entonces cuando detecta Manda Entonces eso es lo importante Porque estamos usando Una cosa Información de una cosa Para generar otra ¿Sí? Entonces En este caso Yo estoy usando la cámara Como un Como un instrumento Puedo usar muchas otras cosas ¿No? Puedo meter por ejemplo Internet ¿No? Y cada vez que me den un like Que suene una notita ¿No? Esto ya es utilizar datos ¿No? Y esa es otra área Entonces Aprendiendo las matemáticas Y la programación Nos podemos centrar A estas tecnologías ¿Qué es la tecnología? La tecnología es utilizar El conocimiento No es comprar un aparato Ojo Tecnología es Usar una cuchara Yo no sabía que existía la cuchara Pero luego vi que alguien la usó Y dije Ah ya vi que lo está usando Esa es la tecnología Entonces Hay que aprender Aprender la tecnología Es aprender matemáticas Tristemente Pero son bonitas ¿No? Ya vieron el lado bonito Lo que podemos hacer con las mates No nada más son Dolores de cabeza Bueno Como el piano Me puede llegar a parecer Ciertamente algo aburrido Voy a usar otro programa Este programa Se ve más Más feo Pero voy a usar uno más bonito Aquí tengo otro Este que dice Bluff Bluff Detección de bluff Esa es la técnica Que yo estoy usando ¿Windows? Estoy usando Puede ser Windows Puede ser todas las marcas Eso es lo que Cuando te puedes usar Cuando lo puedes usar En todas las marcas Eso se llama Que es este Ah es que son palabras En inglés Es otra cosa Nosotros tenemos El español ¿No? También Pero tenemos Lenguas mexicanas Que se están perdiendo Eso es importante Si podemos Si tenemos el chance Tenemos que aprenderlos ¿No? Porque si no se va a perder Y luego nadie ¿Quién lo va a hablar? ¿No? Nunca hay más Pero además Bueno Nos sirve aprender Otros lenguajes ¿No? Como el inglés O otros ¿No? El francés Etcétera ¿Por qué? Es muy difícil Si Es lo malo Bueno ni tanto Es más difícil el español Ustedes ponen a un gringo A hablar en español Y van a ver Que le va a costar más trabajo O sea De por si es un lenguaje Más difícil Y el mexicano El original mexicano Es más difícil Por eso desapareció Pero hay que rescatarlo ¿No? Pues sí Ok Entonces este programa Exactamente Este programa Emula Una consola Y también Emula Diferentes instrumentos Aquí tengo Este instrumento Que es este Es este Ay no me está sonando Es una batería Voy a Lo que voy a hacer ahorita Es Que en vez de que suene el piano Suene Mejor ese programa Que tiene sonidos Más bonitos Para que ya no se oye Esto es lo que tengo que moverle ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Pensaban que se podía usar la cámara Para otras cosas? No ¿No verdad? Bueno La cámara ayudada De una compu Es la cosa Porque lo que está ocurriendo La compu es la que Lo transforma ¿No? Ahí donde está esto ¿Ese es como el ratón? ¿No? ¿Ese es como el ratón? ¿Ese es como el ratón? ¿Ese es como el ratón? No Es solo plástico No tiene nada La forma Bueno si El diseño Parece el diseño De un ratón Exactamente Así lo diseñaron ¿Qué más? ¿Dónde está el mía? Aquí está Ahora lo que quiero lograr Es que Este ya me reconozca La cámara Está venido Aquí ves A ver Vamos a ponerlo en un lugar donde No se vea nadie Donde no se vea nadie Y entonces cuando metan Se active Eso es lo ideal Ándale No No pues Hostil Ándale ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner algo Algo que detecte Por ejemplo Un dibujito No Zombito No es zombito Zombito No es el virus Es un virus Sácil 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 Amemoran este Estos dibujos son más bonitos Para esto Es mejor el dibujo en blanco y negro Según yo Ya hay manas No es negro ¿No? No No Pues ¿Cuál este? Sí Eso, esto Sácil Hola Probando Probando ¿Por qué? ¿Por qué? No Pero él canta una canción No estaba, estaba sacudiendo Oí está de ser sombroso Como adiviné Lo vi en tus seres Ahora a ver Lo que no puedo es que este ya no me reconoce Bueno, después porque no me gustan los ojos Mmm... Preferencias Es que sí, lo malo del inglés es que esto es en inglés Tenemos que aprender, ¿no? No me gustaba Es que no se ve en inglés Nada lo entiende Si quieren jugar la... Entonces pongan, apunten por ejemplo A ver O alguien seleccione Otra imagen Te juegues Bueno, muévela y todo Selecciona Otra imagen Ya Ahorita va a sonar ya el otro Ya Ahorita va a sonar ya el otro ¿Cómo lo hace? Ándale Ahí ya Se trata de diseñar Que es el mejor sonido que pueda decir No Ahorita va a sonar ya el otro ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Sí ¡Jajaja! Esto todo el mismo es para mí ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Ay, cómo se... ¿Qué es loco? Con cara de Mariana. Con cara de... ¡Ay! Se ve negro. Ve negro, acá adelante. No mires. ¿Puede tu algo? No, ahí está otro sonido. Este es el... El suelo. ¡Bájale! 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 ¡Ya creí que era! ¡Mirá, ver, vale! ¡Mirá, mirá, 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 mirá. ¿Alguien que me ayude aquí arriba? Eso Entonces hay que Trata de Ponerlo sobre el dibujo Andale Andale Ahí que detecte Andale Andale Procura que aparezcan los Andale, eso, ahí está Muy bien, a ver otra vez Muy bien Eso A ver otro sonido ¿Ya vieron? Como rápido Como granizo Andale, esos son sonidos granulares ¿No? Cuando escuchen así Sonido granular Está golpeando Y un sonido lluvioso Exacto, el sonido de la lluvia es granular Porque se oye como muchas cositas ¿No? Un sonido granular regularmente es complejo Que quiere decir que tiene muchas cosas Muchas cosas Cuando llueve Imagínense el sonido de cada gota Cuando llueve, cuántas gotas caen Son un chorro ¿No? Infinidad Exactamente Pero, precisamente Cuando se inventó el concepto del sonido granular Entonces, se pudo hacer música como si fuera la lluvia ¿No? Así un chorro de notas, muchas, muchas Está bonito Está bonito ¡Como carrito! Este sí es de terror Este sí es de terror ¿Qué me parece? Cuando tomó ¿Ehhh? ¿La Chucky? ¿Ehhh? ¿La Chucky? Andale, andale esta Pero sé eso, ya estás haciendo interacción Un saludo ¿Es que es un rato que se ve? ¡Como carrito! Es que es un rato que se ve Andale Exacto Sí, porque por ahí está de la compu a la consola Y de la consola a las bocinas De hecho todo el sonido se hace con aire Hagan de cuenta que estamos adentro del agua Ven que cuando se mueve uno en el agua Se quedan las ondas ahí Es lo mismo que pasa aquí Lo malo que el aire no lo podemos ver Como vemos el agua Pero existe igual, así, flota Así como un sonido Entonces entre más sonidos Pues más tráfico, turbulencia Más sonido ¿Qué pasó? Allá Y bueno Entonces, bueno Yo como Entonces vamos a hacer más música Voy a poner otro Este que va a ser ritmos A ver El ritmo Sí Y entonces ahora sí A ver A ver ¿Quién quiere? A ver ¿Tu manera es la esta? Andale Que trata de que aparezcan cositas Los animalitos Andale Hoy no Ponen estos chiquitos Y a ver Voy a irle moviendo el sonido Para que haya variaciones Y a ver No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡No se muevas! ¡No vuelvas! ¡Está grabando así! ¿Verdad? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está una película? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así que no se ve bien. ¡Suscríbete al canal! Un bolsito, un bolsito, un bolsito, un bolsito. Un bolsito, un bolsito, un bolsito, un bolsito. Entonces aquí yo escojo los instrumentos para diseñar el sonido. Entonces tengo varios conceptos. Tengo la interacción con la cámara. Tengo el análisis de escena con la cámara. Tengo los datos que van al sonido. Ya nada más diseño. El diseño sonoro. y ahí va ese es el chiste ¿magia hay magia? parece de hecho lo que hace la magia ¿sabes qué? el arte por ejemplo ahí eso yo soy como un actor soy un actor entonces ese es mi acto no hay nada ¿no? ahí va si parece magia ¿verdad? es una cara de reto entonces ahí ya cuando yo controlo lo que está ocurriendo también es el chiste parece mucho el terror el sonido es más bonito si ¿no? está bonito quiero invitarle ah! ah ya la ropa lo que está la ropa se me gusta la ropa lo voy a extrañar en mi a partir de la ropa la ropa ah ya lo acepté ah ya acá la ropa ¿no? 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 se puede hacer como quieran ustedes se acomoden yo nada más les voy a cambiar los sonidos Andale, sácame Andale A mi me está que subiéndome y a mi me está oído y la interna de la taza y la ropa La Biblia está en el lado y la ropa Hay una locura y la ropa y la ropa y la ropa Y la ropa Bueno, igual es algo así, así es como salgo en el video Bueno, y esta es una de las tantas maneras de interacción Esa es la técnica, la interactividad Hacer que un aparatito haga cosas Exactamente Pueden ser sonidos, puede ser la luz a lo mejor Imagínense que yo pudiera controlar la intensidad de la luz En vez de sonidos Y esa ya es la multimedia y todas estas cosas Cuando todo se junta y se mezcla Pero si aprendemos mates es más fácil para todos Yo aprendí a programar Hay muchas plataformas para aprender a programar Hay una que son gratis Hay el processing, eso que yo usé Lo malo está en inglés Bueno, es trabajo de mucha gente Hay que empezar a hacer programación en español Para que ya todos entremos Porque es muy bonito, es divertido la verdad Así es ir a gusto 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 Sí, exacto Ándale No te veo Te veo Así es ir a gusto Ok, bueno Esperaste Para que no…? No Vale Bien G Quiero 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no.